Buenos días, mi nombre es Martín Monsueta y soy el director ejecutivo del Centro de Trabajadores Chicago Community and Workers Rights, un centro de trabajadores en la ciudad de Chicago. Hoy nos vamos a referir a algo que está pasando aquí en la ciudad de Chicago, muy interesante. Es una iniciativa de parte del gobierno de la ciudad de Chicago que se llama Community World Building. Básicamente es creación de la riqueza comunitaria. Y esto es importante porque, sobre todo durante la crisis que pasó de COVID y que ahora se está transformando en una crisis económica, para muchas familias se la ven en chino, se la ven en chino para poder poner el pan de cada día en la mesa y pagar la renta o pagar el mortgage. Bueno, en fin, realmente se ha creado una situación difícil para las familias, ¿verdad? Y esta iniciativa nos está permitiendo a varias organizaciones hacer la forma, ¿cómo decir? Es decir, tratar de hacer lo más posible por nuestra comunidad. Y en este sentido, por ejemplo, pues hay muchas cosas que sería interesante para la comunidad que se pudiera poner a pensar, ¿no? Por ejemplo, muchas personas dicen que es difícil el establecimiento de un negocio, pero yo he conocido durante mi vida, ¿verdad? Varias personas que llegaron aquí con, igual que todos los demás, con una mano atrás y otra adelante, ¿verdad? Y ahora son personas que tienen una capacidad económica bastante regular, bastante buena. Y en ese sentido, ya, claro, hay los que son más, ¿cómo decirles? Más malos. Y hay los que son buenas gentes, ¿no? Yo conozco varias personas que se preocupan por la comunidad, que están ahí dentro de la comunidad, que son personas que tienen intereses económicos importantes, pero que también son gente que se preocupa, por ejemplo, por las cuestiones de inmigración, por todo esto, ¿no? Yo supe de un compañero una vez que me lo encontré, de estos compañeros con los que trabajamos durante 2006, me lo encontré en un restaurante, estábamos almorzando unos compañeros y yo, y este, el compañero ese se me acercó, no voy a decir nombres, pero se me acercó y me platicó, dice, mira Martín, estaba yo en el aeropuerto, medio dormido, ¿verdad? Este, ya esperando que saliera el avión y de repente se instauraron unas mesas, ¿verdad? Por parte del borde patrol, por parte de migración, la migra. La migra empezó a checar documentos, ¿verdad? A las personas que se iban a México. ¿Y qué es lo que pasaba con esto? Es bien sencillo. Si la persona que se iba a México, este, no podía presentar que había tenido, que tenía una estancia regular en los Estados Unidos, esto es, era, este, tenía residencia legal o tenía permiso o lo que fuera, ¿verdad? En ese momento migración le hacía firmar su orden de deportación. ¿Qué se ha hecho, no? ¿Qué mala onda? Y conozco varios compañeros que ya están en México que les pasó exactamente lo mismo y muchas veces no lo pensamos, ¿verdad? No, este, nos surge, ya la familia nos está esperando, ya saben que vamos a llegar. Este, no firmar la deportación significa estar detenido, ser detenido por incluso varios días, ¿verdad? Si es que hay la posibilidad de obtener un abogado y que le permitan salir. Pero, qué mala onda, ¿verdad? De la migra, porque deportarte en ese momento, este, y la gente lo firma, ¿verdad? Firma la deportación inmediata. Sabe que así le van a permitir irse en el mismo vuelo. Es más, de hecho, ellos se los dicen, ¿verdad? Bueno, este compañero que estaba en el aeropuerto, ¿verdad? Cuando empezó a hacer la migra esto, ¿verdad? Les decía a la gente, no firme. Señora, no firme. ¿Por qué va a firmar? No tiene por qué firmar. No deje, no le permita que le quiten su derecho. Y le dijeron, ¿sabe qué? O se calla o se va arrestado. Entonces, esa situación es bien difícil y tenemos que ponerla en claro para todos. Bueno, pues muchas gracias y, este, nos vemos la próxima semana.